Hola, yo soy Daniel Mejía, publicista. Y yo soy Daniela Sánchez, ingeniera industrial, ambos egresados de la maestría de estudios del comportamiento. Digamos que esta maestría la hicimos fundamentalmente porque queríamos encontrar la aplicación práctica de la intervención humana en la toma de decisiones. Y desarrollamos un proyecto enfocado en noches argumentativos para movilizar la intención de compra de vehículos eléctricos. En este trabajo encontramos cuatro variables que pusimos a prueba a través de un estudio cuantitativo para determinar la efectividad de estos noches. Y identificamos unas temáticas claves que queríamos validar. ¿Qué tanto impacto tiene la economía que tienen los vehículos eléctricos en la intención de compra? ¿Qué tanto impacto tiene el tema ambiental? ¿Qué tanto impacto puede llegar a tener hablar sobre la autonomía de los vehículos? Y por último, pues obviamente hacer un control que nos permitiera identificar realmente en esta prueba randomizada qué tanto realmente estaba teniendo efecto los noches que estábamos aplicando. La motivación principal para la lección como de esta problemática que tuvimos nosotros pues para la maestría fue la aplicación práctica en la ciudad. Entonces Medellín es una ciudad que claramente tiene un problema con la contaminación, pues por su geografía, por sus condiciones de tráfico y demás. Entonces quisimos explorar como la problemática y aplicar el conocimiento a una necesidad pues como de la sociedad nuestra que nos afectaba y que nos dimos cuenta que también era un tema que en otros lados estaba siendo desarrollado, estaba siendo investigado y que en Colombia todavía no se había explorado. Este tipo de proyectos aportan sobre todo a la descarbonización de la ciudad en temas de transporte público, pero también no solamente entonces a nivel de política pública sino también para empresas privadas puede ser bastante útil este tipo de conocimientos porque le van a ayudar a tener mayor claridad de qué tiene que hacer y cómo puede lograr ese cambio si están impulsando la movilidad eléctrica desde cualquiera de sus variantes. Soy ingeniera industrial, he estado mucho desde la práctica pero siempre me ha gustado, he tenido la inquietud no desde mi labor sino desde mi gusto personal por el relacionamiento con las personas, siempre me he movido en áreas estratégicas, entonces he visto la importancia del factor humano dentro del proceso de toma de decisiones y me he encontrado en la vida profesional con que pues hay temas que claramente el contenido, la información, la práctica pues está explícito pero al final nos encontramos con el factor humano, las personas que son las que toman acción sobre esa información y era el más complejo, en donde uno menos herramientas tenía. Yo como publicista tengo que trabajar todo el tiempo con las personas, entender el comportamiento que ellos tienen de cara a las marcas, al mercado, cuáles son sus motivaciones, sus drivers de decisión y entender desde la óptica de la psicología, de la economía y de todas las otras ciencias del comportamiento realmente un trasfondo mucho más fuerte sobre por qué las personas se comportan como se comportan y qué los lleva a hacer esos comportamientos es súper clave para mi trabajo del día a día. Había una oferta que cumpliera con mis expectativas en ese momento y cuando apareció la maestría en ciencias del comportamiento pues fue una gran alegría para mí porque realmente es una oferta, como les decía, novedosa de temas que ya incluso había venido explorando y viendo que se estaban trabajando muy fuerte en el mundo del mercadeo en otras latitudes y en el cual entonces poder tener esta oferta aquí en la casa es súper importante y fue una oportunidad que obviamente había que aprovechar. Gracias.